Plan de modernización 2025 de Ciudad Real. Bienvenidos al futuro de Ciudad Real. El Plan de modernización 2025 de Ciudad Real es un gran proyecto que pretende, de manera participativa, implicar a las distintas instituciones y al tejido social para planificar el modelo de ciudad a medio y largo plazo. La meta es lograr de Ciudad Real una ciudad más habitable, focalizando las actuaciones en optimizar la calidad de vida, el transporte, la sostenibilidad y la cultura. Modernizando edificios icónicos que son historia de Ciudad Real y regenerando zonas degradadas, poniendo todo ello al servicio de las personas. Estas actuaciones facilitarán que las empresas quieran instalarse en la ciudad, ayudadas por las infraestructuras que ya tenemos, como la autovía, AVE y la situación estratégica en el centro de España. Estamos en el ciclo de la regeneración y rehabilitación urbana mediante una actitud sostenible, dando más importancia a los espacios para vivir, trabajar y disfrutar, siguiendo la línea de otras grandes ciudades europeas. El futuro pasa por Ciudad Real, convirtiéndola en una ciudad agradable, cómoda, práctica, accesible y descongestionada de tráfico. Para este gran proyecto que Ciudad Real necesita, se presenta un conjunto de soluciones a adoptar entre distintas administraciones, actuando en infraestructuras para la ciudad, edificios y personas, conexiones y movilidad junto con edificios preexistentes. Infraestructuras para la ciudad. El primer nivel de actuaciones va encaminado a liberar la ciudad de tráfico pesado y que únicamente está de paso, facilitando su trayecto con una vía alejada del núcleo urbano. Se trata de la creación de dos variantes, suroeste y nordeste, que comuniquen con la autovía A43 y las nacionales 430 Extremadura-Valencia y 401 Carretera de Toledo-Ciudad Real. Estos enlaces se conciben a modo de vías rápidas, con un carril en cada sentido inicialmente, compatible con una ampliación posterior. Dar continuidad a la segunda ronda, que en la actualidad solo tiene activo el tramo este, que conocemos como Avenida de los Descubrimientos, continuando hasta llegar a la entrada de la carretera de Aldea. Se propone darle continuidad por la zona sur, Hospital General, y suroeste hasta enlazar con la carretera de Piedrabuena. Transformar la ronda actual en un boulevard que compatibilice tráfico peatonal y ciclista en un recorrido cómodo y agradable. La calle es de las personas. La mejora del movimiento peatonal en la ciudad es uno de los objetivos de este plan para que el ciudadano de a pie sea el protagonista, evitando el tráfico de merodeo y fomentando el transporte público. Compatibilizando al mismo tiempo los usos turísticos y comercial, y permitiendo un fácil acceso en automóvil a los residentes. Personas y edificios. Recuperando espacios con historia y a disposición de los ciudadanos. Una de las primeras actuaciones será la rehabilitación del antiguo Colegio de la Ferroviaria, para ubicar el Centro Regional del Folclore, respetando y manteniendo su configuración arquitectónica global. Será un centro abierto, dinámico y cultural a disposición de los ciudadanos, que junto con la Biblioteca Municipal, Museo del Quijote, el Parque de Gasset, y el antiguo Edificio de la Cruz Roja, formarán un área cultural única en Ciudad Real. Parque de Sanidad. Donde está situado el antiguo Edificio de Sanidad y Bienestar Social, se diseña un nuevo parque, recuperando para la ciudad un espacio de 1.800 metros cuadrados, añadiendo una zona de juegos infantiles, mejorando el arbolado y consiguiendo un espacio urbano nuevo y agradable. Hospital de Alarcos. Se procederá a la demolición del edificio antiguo Hospital de Nuestra Señora de Alarcos y a la recuperación del espacio de la parcela y arbolado para zona verde de usos múltiples, deportivos y saludables, en los que también se construirá un nuevo centro de salud, adaptado a las necesidades actuales y dentro del parque. Hospital del Carmen. Se trata de la regeneración del edificio existente para albergar las direcciones provinciales dispersas por la ciudad, consiguiendo la creación de una ciudad administrativa, ya que de forma natural se han ido agrupando en el entorno del Hospital del Carmen una serie de edificios públicos, como la Delegación de Ministerios, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Jefatura Provincial de Tráfico, un centro comercial, la residencia asistida. Pabellón Ferial. Con la reforma y ampliación del pabellón ferial, iniciada ya por la Diputación Provincial, se consigue un conjunto funcional, modulando espacios y flexibilizando los usos, con una imagen más actual y compacta, duplicando la superficie expositiva. Un pabellón ferial a la altura de grandes eventos como FENAVIN y referente para ferias y congresos de la zona sur del país. Conexiones y movilidad. En el tercer nivel de actuaciones del Plan de Modernización, se actúa sobre las conexiones entre nodos de la ciudad y sus accesos. Universidad. La universidad es una de las principales instituciones de Ciudad Real y debe tener unos accesos cuidados, accesibles y cómodos. Con acceso principal al campus, fácilmente transitable y una plaza de entrada como un lugar de encuentro de los universitarios. Miguel Turra. Creación de una conexión urbana peatonal entre Ciudad Real y Miguel Turra, que sea cómoda y segura para sus habitantes, que una la trama urbana y ayude a eliminar la frontera que forma la autovía. Silos. Y la imagen de la puerta a la ciudad. Los silos son los antiguos almacenes de cereal y una entrada a Ciudad Real. Se proyecta la rehabilitación de su piel exterior y conservación para otros usos. Recuperar edificios y espacios preexistentes, como el Arco del Torreón, para cuyo entorno se está redactando el correspondiente proyecto. Otra zona a regenerar es el entorno de la Plaza de Toros, con un nuevo diseño del espacio, zona de juegos, jardines, etc. Asimismo, con una mejora sustancial del edificio histórico de la Plaza de Toros. En cuanto al inconcluso teatro auditorio, se dará utilidad al aparcamiento subterráneo y se reparará la plaza, posibilitando usos múltiples. Plan de modernización 2025 de Ciudad Real. El futuro en Ciudad Real. Plan de lets Centro de Met Gracias por ver el video.